Música Y esta de los maliquines, no los toques, por favor Y esta de los maliquines, no los toques, por favor Y esta de los maliquines, no los toques, por favor Y esta de los maliquines, no los toques, por favor Música Mi pequeña gama dime cómo te encuentras Acaso decepcionada de verme muerto en la escena No quiero ser el guardián de esas noches sin estrellas No demores tu taranza que te esperan felicienta Fiesta de los maliquitos y no los toques por favor Fiesta de los maliquitos y no los toques por favor Fiesta de los maliquitos y no los toques por favor Fiesta de los maliquitos y no los toques por favor Fiesta de los maniquíes 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 No los toques, por favor Fiesta de los maniquíes No los toques, por favor Fiesta de los maniquíes No los toques, por favor Fiesta de los maniquíes No los toques, por favor Gracias por ver el video.